Buen día el saludo, compañeros y tutor, me llamo Johan Sebastián Piano Correo, estudio Ingeniería de Sistemas en el SEAT José Celestino Multis, Maldita Tolima. A continuación vamos a acceder a la plataforma. Entonces buscamos sonar, vamos a la página principal, le damos en acceso a campus virtual, acá escribimos el nombre de nuestro usuario, junto con la contraseña. Como este es un tutorial hacia la plataforma del curso de inglés, entonces vamos a acceder a este curso, le damos en campos virtuales y buscamos la materia inglesa, ingles 0 en el momento. Entonces buscamos acá, le damos split, el automáticamente nos gustaría la inglesa, bueno acá ya estamos en la materia de ingles, entonces como vemos acá hay un tutorial, acá nos explican el número de trabajo colaborativo y el tutorial, bueno acá nos habla de lo general de la materia. A continuación bajamos, acá podemos encontrar, acá encontramos, voy a indicarles cuáles son los entornos de la mente virtual, del aprendizaje en cuanto al curso de inglés. Acá están los 6 entornos que nos presenta la plataforma, está información inicial, entorno de conocimiento, aprendizaje colaborativo, aprendizaje táctico, evolución y seguimiento y gestión. En información inicial damos split, acá vemos que está el calendario en el cual podemos contactar a los tutores en este curso, entonces pues acá sale el día junto con la hora. acá también está el código general y el código del curso. Entonces, también más abajo encontramos la agenda en el cual nos indica cuándo están las actividades, cuándo cierran, está la presentación del curso, el pdf y el form, está también el blog sale, pues hay en algunos, en algunos, en algunos, hay en algunos entornos que indica, sale, o sea, indica más archivos, sale con más archivos. Bueno, acá podemos darle click en la agenda, nos lanza una pestaña o una página, acá está la agenda, bueno, acá dice cuándo inició, cuándo finaliza, están los indicadores, bueno, acá dice lo que significa y finaliza. Y el contagio con el que vamos, es la de retroalimentación, vamos a cerrar y continuamos. Vamos a cerrar, bueno, bajamos, vamos con el siguiente que es el centro 1 de conocimiento. Acá podemos encontrar el syllabus en pdf o en Word, también están las guías de actividades, en este caso son colaborativos. Guías de actividades, guías de actividades, bueno, salen las diferentes guías, también están los contenidos didácticos que vienen a ser las unidades. Acá están las unidad 1, unidad 2 y bueno, esto es pues todo lo que encontramos acá. En este caso, en este, desde esta flechita de acá podemos acceder al siguiente, o sea, podemos abrir el siguiente o sencillamente, bueno, también como lo venía haciendo, que venía y bajaba y acceder al siguiente. En este caso, bueno, vamos a poder, poder aprendizar el pacto. En este, en este, en este es donde, entre todos aportamos para presentar un trabajo final. Entonces, en este, tenemos diferentes archivos de instrucciones para las actividades. Con esto, pues, sería también como una especie de guía, o sea, en esta nos enseñaría cómo manejarla, o sea, cómo hacerla, desarrollar la actividad. Eh, entonces, bueno, eso es todo mismo. Esta, eh, ahora sí vamos con aprendizaje colaborativo, que era el que estaba diciendo. Eh, había equivocado, aprendizaje colaborativo. Bueno, acá está el código general de la actividad 1. Eh, está el código general de la actividad 1, eh, está el código, y la actividad 1 en vez de esto. Eh, podemos bajar, bueno, está, bueno, las diferentes actividades, pero como vamos a ponerse en la 1 y la 2. Entonces, bueno, acá entramos a este código. Bueno, mira, acá está la actividad 1. Bueno, el código de la actividad 1. Y acá es donde nos presentamos, y está la profesora. Y bueno, aquí, acá ella nos da información para, lo que, o sea, para la presentación, y una pregunta es que no sé si sea. En este caso, acá tenemos al, al compañero Jason Eberto Galvis. Eh, que es el que está guiando la, el que está copilando, copilando la, la información, los, los diferentes links de los tutoriales, y bueno, la información de todos. Bueno, nos vamos a salir, entonces subimos. Entonces, y vamos de nuevo a atrás. De nuevo. Vamos. Vamos. Vamos a evaluación y seguimiento. En evaluación y seguimiento. Es donde se, se presenta casi todas las actividades. También se presentan las evaluaciones y nos indica las diferentes, la, mira, acá están las actividades. Ahí, eh. Por acá nos muestran. Ahí, eh. Las diferentes, bueno, ahí están las diferentes actividades. Y nos muestran, también la, o sea, la especie de, o sea, acá nos indica si ya está, si ya creamos la actividad, o si está pendiente. Y también nos, eh, la, nos muestran la, la fecha en la que se cierra la actividad. Entonces, la, la lógica, es donde, pues, nos enseñan que es esta, eh, es donde, pues, es el, del, el tipo de calificación, o sea, según lo que nosotros estamos haciendo, pues, según, así, o sea, acá dice. Si no se evidencia la participación en el foro, entonces, nos da cero puntos. Entonces, cada vez que participemos, y aportemos, y contribuyemos al producto final, pues, vamos a obtener más, más puntuación. Bueno, entonces, nos salimos de nuevo. Eh, eh, bajamos de nuevo, de nuevo, bajamos. O como les dije, podrían darle la flechita al lado, que sale, pues, que es esta, o hacia atrás. En este, es el entorno de gestión que encontrará información adicional necesaria para conocer el ámbito universitario y los canales de comunicación propios de la UNAR. Eh, pues, acá también vamos a acceder a él. Y acá nos muestra el reglamento estudiantil. Bueno, en PDF, acá también, pues, por lo que sale así, eh, este archivo también se puede descargar y, pues, se ve, se amplía. Pues, un poco lento, por lo que, pues, entonces, es el largo del reglamento estudiantil. Entonces, bueno, en la, en la, en la actividad nos decía que, que había pedido el correo estudiantil. Entonces, bueno, volvemos de nuevo al inicio de la materia. Entonces, ingles 0. Bajamos a la esquina inferior izquierda. Entonces, ya después de bajar todo, acá va saliendo. Está, bueno, esto es lo mismo que acabamos de acceder a anterior menu. Está, eh, el curso, las materias, información inicial, y todo. Bueno, acá está mi correo. Entonces, está la bandeja de entrada. Los mensajes que nos han llegado. Llevo uno del compañero del, digo, del director. Qué pena. Están también, bueno, está la bandeja de entrada, que son los mensajes que nos llegan. Eh, componeros, que es, eh, si vamos a enviar un mensaje. Los destacados, digamos, yo a este le puse un importante, pero que me parece, como es el saludo del tutor, entonces, hay que tenerlo en cuenta. Eh, enviados. Eh, y los, los, los correos que son basura, o sea, los que es eliminado. Entonces, si vamos a enviar uno, eh, yo estuve viendo el tutorial del compañero. Él también indica, no, me parece muy bien, que nos indica, pues, si vamos a enviar uno. Eh, me parece muy importante lo que él dice. Ya, un momento. Acá le damos el poso, el número de poso en el que damos. Le damos continuar. Le agregamos el destinatario. Que son, que son, pues, a quien se los vamos a enviar. Y, y entonces, acá lo colocamos en Google. Debemos que buscar el de nosotros. Quédanos decir, bueno, 289. Espera, no. Falta la ad. Esperen un momentico. Es que falta la ad. 289. Entonces, no veo ninguno con nada. Entonces, bueno. Igual acá nosotros lo buscamos. En este caso, no sé por qué no me aparece. Al compañero sí le había aparecido. Como se, él nos indicó que si le íbamos a enviar, digamos, a la compañera Lilibet. Entonces, pues, le ponemos para ella. O sea, la indicamos. Y, de una vez también le podemos colocar con copia hacia la otra compañera. Entonces, aplicar. Él lo hizo, pues, separado. Primero agregó una y luego la otra. Pero no, no cambia nada. Eso de que. Eh. Ya, bueno. Como él, como él nos enseñó. Eh. El asunto. Pues, en este caso. Invitación. Invitación a participar. Participar. En el coro. De la materia. Y el mensaje. Sería. Eh. Que, digamos, en este caso. Que envíen el link. Entonces, copia al saludo. Compañera. Que no. Copia al saludo, compañera. Que. Por favor. Hay. Hay que despertar. Un asunto muy importante que me acorde. Es muy importante despertar las normas de la netiqueta. Eh. La netiqueta. Digamos. Si escribimos en mayúscula. Significa que le estamos gritando a la. Al. Al. Que le estamos enviando el mensaje. Entonces. Hay que. Saber utilizar las mayúsculas. Dicción. Dicción. Eh. A la participación. Del curso. De inglés. Bueno. Acá por lo podemos poder ir. A la participación. Entonces. Eh. Ok. Saludos. Compreñemos. Ehm. Este mensaje. El mensaje. Es para. Informales. Que. Se acerca. La fecha. De. Entrega. Trabajo. Colaborativo. Que. Se acerca. En el cual. Todavia. No ha presentado. Todavia. No. Ha. Presentado. Todavia. Todavia. No. Presentado. Del. Tutorial. Que. Debemos. Presenta. A. Todos. entonces punto final ya este es un mensaje bueno ya gracias así que quede bien atento ya bueno también lo voy a desechar porque pues me voy a enviar este mensaje entonces lo desecho ya puedo desechar y ya bueno esto es todo espero que el video que todavía les haya sido útil que sea un video que de verdad hayan atendido con él y pues que los compañeros me conozcan un poco más mediante la video video la video bueno el video que es acá como vemos sale el presento así soy yo soy ejecutivo bueno pues de salud profesor y compañeros me despido que les haya gustado y volvemos otra vez a el inicio de la materia entonces hasta luego